Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Sí, todo bien. ¿Estás preparada? ¿Qué? Sí, estás preparada para el casting de parejas. Sí, sí. Sí, sí. Buenos días. Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Buen día, Simona. Buena luna. ¿Qué onda? ¿De qué platicamos se puede saber? No, de nada. Buen día. ¿Cómo están? Hola. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias. ¿Segura? Sí, sí. Tengo que tomarme las cosas con calma, pero sí, bien. Gracias. Bueno, yo me voy a ir al rolar y los veo en un rato, ¿vale? Sí, suerte. Bye. ¡Gracias!